Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino. On Air Christian Music Hits. Como esperas que hayas seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Algo grande, algo digno, Haremos en Dios, haremos en Dios. Haremos en Dios, lo imposible, grandes prodigios. Haremos en Dios, haremos en Dios. Haremos en Dios. En Dios haremos proezas, proezas Solo en Dios haremos proezas, proezas En su nombre, algo grande, algo digno Haremos en Dios, haremos en Dios Lo imposible, grandes prodigios Haremos en Dios, haremos en Dios Su brazo fuerte sobre mí, su diestra se exalta aquí En Dios haremos proezas, proezas Solo en Dios haremos proezas, proezas Todo es posible, tú lo prometiste Debil yo era, suerte ahora soy Las aguas no me ahogarán, el fuego no me quemará Proezas lo haré Solo en Dios haremos proezas, proezas Solo en Dios haremos proezas, proezas En su nombre En su nombre Te doy mi aflicción Vengo a ti quebrantado Necesito tu paz Cuando el mundo se acaba Tus promesas no fallarán Corro a ti porque en tus brazos Hay seguridad Todo lo haces Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Yo te entrego mi espalda Líbrame del temor Por tu misericordia Tu amor me alcanzó Por tu sangre he vencido Soy más que vencedor Aunque caiga mil veces Tú me recogerás Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo es nuevo en ti, Señor Cuando pase por aguas Conmigo estarás Aunque ame por fuego No me quemaré Tú eres Señor Mi Dios Y no temeré Tú eres Señor Mi Dios Todo nuevo harás Cuando pase por aguas Conmigo estarás Aunque ame por fuego No me quemaré Tú eres Señor Mi Dios Todo nuevo harás Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo 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 Haces nuevo Cusivo Cusivo Haces nuevo Haces nuevo Por lo Haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo Haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo Haces nuevo Haces nuevo Lo Haces nuevo Todo lo Haces nuevo Lo Haces nuevo 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 Pronto volverás Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Cristo Jesús Marco Barrientos En un lado fuiste, cordero de Dios Te levantaste con gloria y poder Rey vencedor Alfa y Omega El gran yo soy Pronto volverás Pronto volverás Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Digno de toda la gloria, digno de toda la gloria, digno de toda la honra Pronto volverás, pronto volverás Cristo Jesús Pronto volverás, pronto volverás Pronto volverás, Cristo Jesús Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la gloria ¡Vamos, sientamos juntos! Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Cristo Jesús ¡Como, como, como dice ese coro! Queremos hoy en tarde tu gloria Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Queremos hoy en tarde tu gloria Oye, no, no, no Te puedes dejar escucharse decirlo A una sola voz Venimos ante ti Y todo tu pueblo Y te queremos hoy cantar Y levantando nuestras manos Y levantando nuestras manos Y levantando nuestra voz Y con grito de jubilo Y te queremos hoy cantar Y danzando Y gritando Y proclamaremos su nombre Señor Gritando Dando vueltas Y proclamaremos su nombre Y danzando Y gritando Y proclamaremos su nombre Señor Gritando Dando vueltas Y proclamaremos su nombre Aunque un ejército A cambio y contra mí No temerá mi corazón Y si mis enemigos Se levantan contra mí Él siempre estará conmigo Él siempre estará contigo Él siempre estará conmigo Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Oh, oh A una sola voz Venimos ante ti Y todo tu pueblo Y te queremos hoy cantar Levantando nuestras manos Y levantando nuestra voz Y con grito de jubilo Te queremos hoy cantar Y danzando Y gritando Y proclamaremos su nombre Señor Y gritando Dando vueltas Y proclamaremos su nombre Y danzando Gritando Gritando Y proclamaremos su nombre Gritando Gritando Dando vueltas Y proclamaremos su nombre Lo que un ejército A cambio y contra mí No temerá mi corazón Y si mis enemigos Se levantan contra mí Él siempre estará conmigo Él siempre estará contigo Alguien puede alabar a su Señor Alguien puede darle gloria al Santo Alguien puede alabar a su Señor Alguien puede darle gloria al Santo Alguien puede alabar a su Señor Alguien puede darle gloria al Santo Gloria al Santo Danzando Danzando Gritando Y proclamaremos su nombre Gritando Dando vueltas Y proclamaremos su nombre Y danzando Gritando Y proclamaremos su nombre Gritando Dando vueltas Y proclamaremos su nombre Y danzando Gritando Y proclamaremos su nombre Gritando Dando vueltas Y proclamaremos su nombre It's a love Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Sé que estás aquí Sé que estás aquí Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Háblame Señor Toma el control Gloria Gloria Yo quiero ver tu gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Yo quiero ver tu gloria 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 Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Y cantamos Más de ti, más de ti Dilo Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Todo lo que anhelo Más de ti Es tu presencia Más de ti, Señor Más de ti Más de ti Más de ti Y más de ti Pídelo, pídelo más Más de ti Señor queremos más Más de tu presencia Más de ti Queremos ver tu luz Más de ti Dios, en mi aquí dispuesto estoy Ven y lléna me derrama Más de tu unción Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti, Más de ti Más de ti Más de ti